Ministro, buenas tardes. Me gustaría que nos empiecen a votar por lo más, bajo su punto de vista, de lo que has hecho aquí. Buenas tardes. Un partido muy disfrutado. Creo que quizás, a poco justo, hubiera sido ganamente el empate, independientemente de la jugada que me puede ser más clara. Por lo demás, yo estoy orgulloso de los jugadores. Han venido aquí, han encantado que haga todo el año día, un equipo fuertísimo. Y nada, un partido para venir con fases. También, aparte, hemos tenido mucho rato con nosotros. Al final de la primera parte, la primera parte de la Almería. Nos ha pasado a dominar. El inicio de la segunda parte es el momento de la Almería en cuanto a dominar. Pero ocasiones, ocasiones, ha habido pocas. Yo creo que ha habido pocas ocasiones. Para nosotros es bueno, fuera de casa, recibir pocas ocasiones. Pues ya está bien, apenas encajar tan pronto que estamos teniendo este mal últimamente. Y nada más. La división en el fútbol no podemos decir nada más. Buenas tardes, Víctor. Me imagino que la jugada que se refiere, que has logrado, es la pelante de Pujillo. No ha habido también el pelante en el área de Pujillo, la por mano de José, que es una pelante. He visto una pelante de la José enganchada. He visto el pelante de la Almería en mi vida en el otro año. Esa es la pelante. Adelante. Pregunta, pregunta. Bueno, Xavier Acuña, incluso una mitad de situaciones de parte médico de los jugadores. Y ahora ya supongo que ya más pensando en la promoción que no en el partido que queda. Sí, no, a ver. Acuña había perdido un poco la lista. No había ya bien el balón, no había ya bien los juegos. Todos los veía borrosos. Hemos intentado esforzar a ver si quería avanzar, pero que pasaban los minutos. Y sería igual. Y Acuña, pues, de la patada de la jugada esta, pues, no tiene algo bien como informado. Y respecto a los otros, sí. Nosotros ya hemos dicho todo en esta liga. Vamos a quedar cuartos, pase lo que pase. Y dentro de lo malo, pues, tenemos una semana, dos semanas para preparar la promoción. Vamos a ser un equipo que puede preparar la promoción una semanita antes, porque los demás todos nos están jugando algo. Yo desde aquí quiero felicitar a toda la gente que ha trabajado por el Virona este año, porque, obviamente, queríamos intentar ascender directo, pero quedar detrás de Elche, Almería, Villarreal, Villarreal, Almería, para nosotros es todo autónomo. Para nosotros es espectacular. El partido, en cuanto a la intensidad, tal y como auguraba antes del mismo, un partido vibrante, mucho por los dos equipos. Y una añadida a la pregunta, mixta, ¿cómo es el impulso que ya se queda en solitario, que es la real y que es un deporteónico? Pues, yo creo que la recetilación lo dice todo. Están súper, súper igualados, con dos grandes equipos. Aún, como voy a comentar ahora, pero en mi modesta opinión, le veo unas virtudes diferentes al Villarreal, pero le veo otras también a Almería. Creo que está abierto 100%. Es cierto que la Almería juega fuera de casa, pero puede pasar de todo tranquilamente. Al Villarreal también sufre mucho para ganar los partidos. Míctor, un árbol a los partidos de Almería. ¿Cuánto va a elegir, ya pensando en promoción, como usted está pensando, elige Villarreal o elige Almería? ¿A quién preferiría no tener en esa promoción? Para nosotros, quiere decir que funcionaba la segunda ronda eso. Porque si elegimos Villarreal-Almería, que hemos pasado la primera, y bastante difícil va a ser ya pasar una ronda, porque es un partido con muchísima tensión. La verdad es que no lo sabía decir, la verdad es que consigo que la clasificación está siendo muy justa, porque los dos están muy igualados, y repito, a uno le dio unas cositas, a otro, pero al que llegue, veo en ese momento. Porque a veces el estado de forma en dos o tres semanas, con el tema de que ya está de mano, más calor, no sé qué tipo se puede afectar más físicamente, pues el que llegue un poquito más total. Pero no es cojoneño, primero tengo que pensar en la crisis de la laboratoria. ¿Vale? Venga, gracias. Venga, hasta ahora. Venga, gracias.